Bueno, nos convocaron para contar un poco de cómo es nuestro sistema de producción allá en los tambos de Christoffersen y enfocado sobre todo desde la óptica de la sustentabilidad. Yo soy de Adeco Agro y soy director del negocio Lácteo y tenemos un sistema de producción de leche ahí en Christoffersen donde tenemos 14.500 vacas en un esquema de producción de alta productividad con foco en el bienestar animal y en la sustentabilidad porque en ese sistema de producción el subproducto de la producción lechera que sería el estiércol o los efluentes son el insumo del eslabón siguiente que tenemos dos plantas de biodigestión con capacidad instalada para 3.4 megas y entonces ahí generamos energía renovable a través de la digestión del efluente y a su vez generamos biofertilizantes para volcar en los campos y ahí mejorar también la eficiencia productiva de los alimentos que después le dan de comer a las vacas que producen la leche y vuelven a generar este subproducto de valor que es el estiércol. Bueno, este proyecto arrancó en el 2008, inauguramos el primer tambo después entendíamos que teníamos que buscar un sistema de producción donde se maximicen eficiencias y sobre todo que pueda ser escalable y que sea muy amigable con el medio ambiente y que ponga a la vaca y a las personas en el centro de la escena y después de dar vueltas por varios sistemas productivos alrededor del mundo optamos por este sistema de tambos donde tenemos grandes galpones para favorecer el ambiente de las vacas tanto en cuanto a que sea un ambiente que esté siempre seco tenemos camas de arena, entonces con eso logramos mucho confort las vacas queremos que estén mucho tiempo echadas rumiando después de haber comido bien y nos genera el desafío de tener que llevarle nosotros toda la comida así que nace en esa producción bien eficiente que bueno, en el sur de Santa Fe y acá en toda la provincia estamos bendecidos para poder producir alimentos, forrajes y granos de manera bien eficiente. Convengamos también que hay desechos ¿Cómo lo convierten y qué generan con eso? Bueno, este sistema además de esta parte enfocada más en la vaca lo que nos permite es poner todo el efluente en un único punto digamos, tenemos una recolección perfecta los galpones se limpian tres veces por día con unos sistemas de lavaje con agua pero que es agua de segundo uso, ya es reutilizada entonces eso nos permite colocar todo el efluente en un punto y a partir de ahí ya es el insumo del eslabón siguiente que primero que hacemos es separar la arena la arena también la reciclamos, la secamos y la volvemos a usar como cama para las vacas y por otro lado, todo lo que es la parte líquida y de fibras y demás del estiércol propiamente dicho pasa por un proceso de concentración un separador de sólidos pero que concentra en definitiva y esa masa es la que entra dentro del biodigestor ahí se produce una fermentación que libera gas metano y ese gas metano lo capturamos y es el combustible de un motor generador que inyecta energía a la red ¿Cuáles son las dificultades que pueden llegar a tener en todo ese proceso? ¿Tenés para anotar? Muchas, millones pero sobre todo también las principales fueron allá en el comienzo el aprender a hacer porque si bien uno va, copia, se trata de asesorar gente del equipo nuestro se instaló a vivir en otros países a entender estos sistemas fundamentalmente en Estados Unidos aprender bueno, después hay que traer todo acá nacionalizarlo como nos gusta decir a nosotros adaptarlo y bueno, todo ese desarrollo fue una curva de aprendizaje que no sabés dónde termina porque cuando pensás que más o menos sabés algo te aparecen 200 cosas que no sabías y bueno, eso se fue dando en el tiempo y allá en el 2017 armamos un primer módulo que solo era para la mitad de las vacas que en realidad estábamos pensando en ese primer módulo o sea, armamos medio primer módulo che, y a ver cómo nos va y recién dos años después cuando eso se consolidó y aprendimos de alguna manera a ir llevándolo adelante y se fueron consolidando los equipos y nos fuimos capacitando e inauguramos ese segundo módulo completamos ese primer módulo en el 2011 después en el 2012 abrimos ya otro módulo completo ahí en el 2017 hicimos la primer planta de biodigestión y más recientemente en el 18 y 19 armamos el módulo 3 y 4 que están juntos nos animamos a escalarlo un poco más todavía y hace poquito en principio de este año inauguramos la segunda planta de biodigestión ¿Qué le dirías a los productores que están renegando con el estiércol día a día en sus campos? que nosotros también renegamos primero porque no es que ah, esto tienen todo solucionado no, nosotros renegamos renegamos mucho y hay mucha gente forzándose para darle solución a las distintas cosas de todos los días también se tapan la bomba también se nos rompe también se nos corta la luz no pasa lo mismo que a todos y nada, pero en definitiva es empezar a ponerle foco a todo este tema justamente de la sustentabilidad sobre todo mirando los ojos del consumidor creo que cada vez los consumidores quieren saber más no solo qué alimento es sino cómo se hace en qué condiciones se produce así que creo que hay toda una movida de un caminito que hay que ir transitando cada uno sabrá desde dónde la arranca y a dónde quiere llegar pero hay un camino para recorrer ahí Ernesto, nobleza obliga yo soy de Morteros Adeco Agro las tres niñas tienen una planta ahí así que bueno nos alegramos de que ustedes hayan invertido si bien fue en una planta que era de Sancor pero que hayan venido a nuestra ciudad de Morteros bueno, gracias y nosotros también estamos bien contentos en la comunidad de Morteros la verdad que la planta es extraordinaria y el equipo de gente tanto de la planta como de la comunidad alrededor Morteros y Brickman porque aparte la mitad de la planta vive en Brickman así que son dos localidades que por suerte nos han recibido muy bien y creo que venimos construyendo lindas cosas con ellos ¿parte de esta leche que se produce en Christopher ¿llega a Morteros? mirá, eventualmente sí la realidad es que en Morteros originamos mucha leche me acuerdo cuando recién llegamos a Morteros me acuerdo que nos recibieron ahí nos juntamos con el intendente todo para contarle del proyecto para mostrarle y ellos nos decían nosotros queremos que la leche de Morteros se procese en Morteros y bueno empezamos con todo un tema de captación ahí alrededor de leche nos costó mucho porque queríamos que sea leche realmente de pocos kilómetros a la redonda porque estamos convencidos de que la eficiencia arranca en el kilómetro cero digamos y entonces nos costó mucho sobre todo porque no nos conocían porque porque lo que vos decías recién ¿no? che, llegan estos compran la planta de Sancor bueno fuimos construyendo lazo fuimos generando confianza priorizamos ser muy transparentes en todas las relaciones y a partir de ahí se fue construyendo una confianza y hoy son más de 130 tambos de ahí 70 kilómetros a la redonda de la planta que compramos leche de la leche nuestra del tambo mayormente va a Chivilcoy y ahí nuestra marca Las Tres Niñas está hablando de impacto positivo ¿no? que es una leche con impacto positivo que es buena para el planeta y en definitiva es ya empezar a mostrar a los consumidores y que la marca le hable a los consumidores no solo de la leche sino de cómo está producida esa leche y también manejamos un esquema bastante flexible sabés que el mercado lácteo así lo requiere y entonces eventualmente y dependiendo de las distintas circunstancias y las necesidades del mercado interno y de exportación eventualmente también viene bastante de nuestra leche para acá y